Esta semana durante la atención a vecinos en el Consejo Municipal, los representantes del Circo Fantástico hablaron sobre varios temas que surgieron tras el desalojo del 22 de junio. Una carta enviada a la Alcalía por parte de la Embajada de Alemania en el país fue uno de los puntos expuestos. Esta carta es muy importante porque toca también cosas que vivimos en el desalojo y yo diría el desalojo lamentable y digo lamentable porque realmente en las semanas que pasaron después nos dábamos cuenta de la importancia de este centro para el circo. El coordinador del proyecto destacó el apoyo de varios sectores. Estoy muy contento de la reacción de los amigos de nosotros, sea en Europa, Alemania, Austria, Suiza y sí, pero también en Costa Rica, porque después recibimos más que 65 cartas, correos de solidaridad, querían saber qué pasó. Es una red de amigos que es muy fuerte y eso es también una de las fortalezas del circo. Tras el desalojo creció la idea de crear una escuela de circo en Pérez Celedón y por eso solicitaron la colaboración del Consejo Municipal. Para mí sería realmente para el cantón de Pérez Celedón un gran regalo de tener este tipo de arquitectura con renome internacional aquí en el cantón. Y yo tengo la fe, es un proyecto que no se va a realizar de un año a otro, va a durar algunos años, que podemos lograr este proyecto así. Y por fin queremos hacer la petición al Consejo hoy en la noche, que primero nos ayuden a encontrar un lote para esta construcción así. Enseñanos los lotes de la municipalidad para ver si son aptos para esto y nosotros vamos a empezar esta obra. El tema del circo sigue sonando en Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!